Hola a todos, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Práctico y Sencillo. Mi nombre es Paula y yo soy una de las diseñadoras de CIP Collares. En esta ocasión les vengo a enseñar cómo realizar aretes. En especial este, que es un arete dorado en material de acero. Para esto los invito a que conozcan los materiales que vamos a utilizar. Listo. Para iniciar, entonces vamos a utilizar un dije de moneda que debe tener tres perforaciones. Para este vamos a necesitar unas cadenas que vamos a cortar previamente. Puede ser una cadena en acero y la cortamos previamente del largo que deseemos. Una vez hayamos cortado la cadena, vamos a poner el dije de palito que yo utilicé en esta ocasión. Pueden utilizar otro tipo de dije, que sea palito, o sea una hojita larga, el que les guste. Una vez tenemos el dije con nuestra cadena previamente puesta, vamos a proceder a ponerla en el dije de moneda. Para esto necesitamos unos aritos, pueden ser de un tamaño mediano, ni tan grande ni tan pequeño. Y lo que hacemos es meterla por la perforación, por una de las perforaciones que tiene el dije de moneda. Luego lo que debemos hacer es ingresar la cadena por nuestro arito. Y procedemos a cerrar el aro. Recuerden que el aro se debe cerrar de adelante hacia atrás y con mucho cuidado para que este no se nos pele. Y no nos debe quedar abierto. Cerrarlo de adelante para atrás, también evita que este se deforme y se nos da. Una vez ya lo tenemos un poco cerrado, lo apretamos para que sus dos puntas queden bien ajustadas. Y evitar que el dije se nos da. De esta forma ya tenemos uno de nuestros dijes de palito en nuestro arito. Vamos a proceder a realizar lo mismo con la otra perforación. Entonces, cogemos un aro de un tamaño mediano. Preferiblemente que sea de acero para que este no vaya a perder su color. Y procedemos a abrirlo con las dos pinzas de adelante hacia atrás. Y lo ingresamos en nuestra perforación. Una vez lo tenemos ahí, cogemos nuestro dije con la cadenita y la ingresamos por nuestro arito. Y procedemos a realizar lo mismo que es cerrar el aro con mucho cuidado. Debemos asegurarnos que quede bien ajustado. Con eso evitamos que se nos caiga. Y vamos así, de esta forma. Entonces ya tenemos una parte de nuestro arete con nuestros dos dijes. Y deberíamos proceder a poner el topito. En este caso yo voy a usar un topito. Liso, igual que nuestro dije, para que hagan juego. Y lo escogí de forma ovalada. Como para hacer un contraste con el círculo y que no nos quede todo el mío. Luego procedemos a utilizar otro arito. En este caso puede ser este. Si deseamos puede ser un poquito más pequeño que los que usamos para poner los dijes. O puede ser del mismo tamaño. Lo metemos con mucho cuidado. Y procedemos a ingresar nuestro topito. Si desean pueden usar un topito de otra forma. Puede ser redondo, puede ser triangular. O con otra textura. No necesariamente debe ser liso, sino que pueden hacer una conjugación de texturas. Cerramos con mucho cuidado nuestro arito. Que no se nos vaya a deformar ni tampoco se nos vaya a abrir. Y nos queda de esto. Y ya por último le ponemos nuestra mariposa. En este caso yo utilicé una del mismo tono de oro golf. De esta forma ya tendríamos nuestros aretes que nos quedan bien con cualquier uso. Ya sea elegante, ya sea informal, el que ustedes deseen. Recuerden que pueden usar otro tipo de dijes o si desean el mismo. Con esto damos por terminado nuestro capítulo de aretes. Recuerden vernos en nuestra Instagram. Arroba CIP collares y pulseras. Y no dejen de ver los capítulos de práctico y sencillo. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.